Buenas tardes, yo me voy a Madrid. Me cogí el autobolando y me dije... ¿Este es tu profesor? ¿Este es tu profesor? Mi profesor, lo vamos a marcar a ver. Me voy a ir aquí a las cinco y media de la mañana. Estaba yo viendo. Me voy a ir aquí a las cinco y media de la mañana. Gracias. 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 Gracias.